¡Hey muy buenas Killers! Aquí el Matador y estamos en una review de un mod bastante útil Como saben todos mis mods son bien épicos y bien pesados, bien hardcore Pero por esta razón, por este día, esta review de un mod va a ser de un mod más que nada de utilidad Un mod de utilidad y pues no va a estar tan épico Pero si que va a ser servible en dado caso de que quieran hacer algo que estoy a punto de hacer yo Bueno Killers, para los que sabrán, para los que estén en mi página de Facebook Pues estaba pensando en hacer otra serie Y una serie que va a consistir en spawnear dragones del Ender en el mundo normal Más adelante les hablaré de detalles de que se va a tratar la serie y todo ese rollo Pero quería enseñarles esto porque no quiero que en el próximo, después en los comentarios Cuando empiece la serie empiecen a poner Oye como lo haces para sacar al dragón del Ender en tu mundo normal O como hiciste para sacar estas champivacas Bueno las champivacas no tienen nada que ver Pero como lo hiciste para hacer todo este rollo Pues este mod te va a ayudar a hacer eso Si bien hay algunas cosas que puedes sacar Por ejemplo con el Not and Not Items Como pueden ver aquí tengo unos spawns Como pueden ver no viene Por eso me quedé traumado Casi me pegaba un tiro Porque entonces como va a ser la serie Este... Como pueden ver no está el spawn del maldito dragoncito del Ender En el Dumen Items si que viene Así es que si lo tienes ya olvídate de esta madre Ciérrala No, no se que sea Pero, pero si que si En el Too Many Items si viene y la puedes sacar ahí Y... Yo como utilizo el Not and Not Items Ya me acostumbré a este Pues no viene Así es que la única manera de que podría sacarlos Fuera del mundo del Ender Que pudieras spawnear los que tú quisieras Sería con este mod Craftiable Spawner Se llaman Que como su nombre lo dice Son los crafteos De estas madres Y bueno No se en realidad para que serviría craftearlos En su rival Pero se los voy a enseñar Bueno que les Este... Ya tenemos aquí una mesita de crafteo Para enseñarle pues ya los crafteos De los animales estos Y... Que vayan Anotándolos En dado caso de que estén aquí Para encontrar eso Es algo muy simple Es un mod muy sencillo Y es súper súper fácil Cuando lo van a decir No más eso Y ya Pues sí No más esto Bueno pues para craftearlo Pues necesitas estas madres Necesitas iron Necesitas esta piedra Y... Necesitas esto Que serían lo... Las cuerditas Como pueden ver Por si no saben Para craftearla Sería de esta manera Eh... Hilito 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 Slime pegajoso Hilito Y de esta manera ya... Ya craftearías esa cuerdita Que necesitas para craftear esta madre Y para craft... Y para... Eh... Hacer un... Un cuadrito de spawn Necesitarías esto Y esto Estas que son las iron bars O no sé Las rejitas estas Y lo tienes que rodear de esta manera Y de esta manera ya tendrías un spawn Un spawn al azar Y al tener este spawn vacío Lo que necesitas hacer es esto Bueno ya habiendo spawneado eso Y habiendo obtenido Eh... El spawn Eh... Ya van los siguientes... Estos serían los siguientes crafteos Para cada cosa En dado caso que lo quieras hacer En su rival Pues si no Nomás los jala Y ya se trampillan Eh... Veanlo El cerdo de esta manera La vaca de esta manera Y así se los va a poner rapidillo Y ya El que gusten Pues le ponen pausa Y lo ven a su gusto Eh... Y pues es todo Es todo lo que añade Este mod Y... Y por si se preguntan También sirve en el nether Bueno killers Ha llegado la hora De enseñarles Que pedo Vean Vean Ahí está De esto se trata Crafteeros Spawners Y vean Así de esa manera Pues ya Ya tienes a tus dragoncitos Ahí También puedes de estos Y ya Tienes spawns De... De lo que tú quieras En donde tú quieras Y cuando tú quieras Bueno Bueno killers Por si se preguntaban También sirve en el nether Como pueden ver Ahí están los spawns De cada cosa Imagínense Uh... Spawnear estas madres En el nether Uh... Coyotes Por donde sea Vean Uh... Oh shit Que chido Vean hasta donde se fue Este maldito Y bueno killers Es todo En dado caso Recuerden La única manera De poder Spawnear El dragón En otro lugar Sería con el Too many items Y con este Por lo menos Son los mods Que yo conozco Y he jugado Y he visto Que se puede Si encuentran otro Pues ya Ya están ¿No? Pero este El nothing not items Por si lo tienen Dicen no Este no tiene el spawn Así es que Bueno Eh... Un video Util Para Un mod útil Para que lo utilicen Conforme ustedes quieran Adiós El link Eh... Se los dejo en la descripción Como siempre Y... Síganme en Twitter Suscríbanse Si les gusta Adiós Ahora sí Adiós Adiós